Buenos días, los saludo con la información deportiva. Los equipos de Atlético Trigarante, Lobos Iguala B, Internacional y SESBI ganaron los encuentros día de los cuartos de final del turno de clasura 2024 de la Liga Mater de Iguala. Lobos Iguala B le metió 6-0 a la Unión Iguala Internacional, B superior por goleada San Miguel, SESBI le ganó 2 por 1 Internacional y Cañeros cañó 2 goles por 1 con el cuadro de Atlético Trigarante. Continuando con más información deportiva, la gran fiesta del fútbol infantil ha comenzado en la categoría de cadetes en el torneo de clasura 2024 de la Liga Mater de Iguala. Unión Iguala se impuso 4 por 2 a Internacional, SESBI universidad goleó 6 por 1 a San Miguel, Lobos Iguala B perdió con el Internacional B y Cañeros le ganó 4 por 0 a la Atlético Colonial. El próximo domingo se conocerán los cuatro equipos que avancen en las semifinales del torneo de la categoría de cadetes. En más información deportiva, la fiesta grande en la categoría de mascota del turno de clasura 2024 de la Liga Mater de Iguala ha comenzado. El pasado fin de semana, cuatro equipos sacaron ventaja, Lobos Iguala venció 3 por 0 al cuadro de Gallos Finos de Tepecua, SESBI universidad derrotó 6 por 0 a la Atlético Trigarante FC, Cañeros superó 2 por 0 al San Miguel FC y el cuadro de la Unión Iguala por la mínima diferencia venció al cuadro de la Internacional B. El próximo fin de semana se definen los cuartos de final y se conocerán los cuatro semifinalistas de la categoría de mascotas. En más información, se jugarán los encuentros de los cuartos de final de la tercera fuerza de la Liga Mater de Iguala y solo cuatro equipos siguen con vida y van en busca del título de clasura 2024. San Juan logró su pase a las semifinales al vencer 3 por 0 al cuadro del Atlético Colonial. Rodkar Coaker empató dos goles con unidos por Guerrero para que en penales los refaccionarios ganaran la serie. Betsy calificó a las semifinales al superar 2 por 1 al Corinthians y San José superó 2 por 0 al cuadro de Global Gas. En más información deportiva, San Pancho y Mercado Adrián Castrejón pusieron un pie en la gran final del campeonato de segunda fuerza. San Pancho lo hizo tras doblegar 4 por 1 a 27 Galaxi, mientras que Mercado Adrián Castrejón no tuvo problemas por vencer 3 por 0 a Tuzpan. Aunque todo parece resuelto en falta en los juegos de vuelta, donde las escuelas en desvestanjas saldrán con todo en busca de la voltereta en la categoría de segunda fuerza. Para finalizar con la información deportiva, quedaron definidas las fechas y horarios de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la clasura 2024. Los primeros duelos de la serie se disputarán entre miércoles y jueves. Los semifinalistas se conocerán el sábado y domingo, días en los que están programados los últimos cotejos de cada llave. El reencuentro entre América y Pachuca se dará apenas una semana después de que los Tuzos eliminaron a las Águilas en las semifinales de la CONGAAP Champions Cup. Los hidalguenses llegan a la serie con dominios sobre los azulcremas en la historia de las liguillas del fútbol mexicano, pues presumen 5 triunfos por solo uno que han sacado los emplumados. América y Pachuca se enfrentaron en la séptima jornada de clausura 2024 en la cancha del Estadio Hidalgo. En ese partido, los Tuzos se impusieron 2 por 1 con doblete de Iris Sánchez, mientras que Julián Quiñones descontó por las Águilas. La historia en duelos directos en liguilla favorece a Pumas. Cruz Azul ha enfrentado en 6 ocasiones al conjunto de los Pumas en la fiesta grande del fútbol mexicano, pero solo han podido vencer en una ocasión a los felinos, quienes presumen 5 triunfos en las llaves restantes ante la máquina. La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue la jornada 13 de la fase regular de clausura 2024. Esa noche, en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas y Cruz Azul dividieron puntos, con un empate sin goles en partido, que solo tuvo 3 disparos a portería, 2 para los locales y el restante para los celestes. Esta será la séptima ocasión que Toluca y Chivas disputarán una serie de liguilla desde que disputan torneos cortos en el fútbol mexicano. El historial es parejo a las 6 veces anteriores, 3 llaves fueron para los Diablos y las 3 restantes para el Guadalajara. Durante la fase regular de clausura 2024, Chivas impuso a Toluca en el Estadio Acron, por marcador de 3 goles por 2, Fernando Beltrán, Pabel Pérez y Ricardo Marín, fueron los autores de los tantos de los tapatíos, mientras que por los escarlatas marcaron Marcel Ruiz y Brian García. El Clásico Regio nuevamente llegará a la liguilla del fútbol mexicano, con estas son 9 ocasiones en las que Monterrey y Tigre se enfrentan en la fiesta grande, pero la balanza en el historial es parejo, con 4 triunfos para cada bando. Monterrey y Tigre regalarán una feria de goles en su duelo de la fase regular de clausura 2024, que se disputó en la jornada 15 en el Estadio BBVA. Los conjuntos regiomontanos empataron a 3 goles con anotaciones de Luis Romo, Gerardo Arteaga y Germán Berterame para los rayados. Por los felinos, marcaron Fernando Gorriarán, además de un doblete de Juan Bruneta. Voy chorrar eso. Gracias por ver el video.